¿Qué es la fórmula magistral homeopática? Otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático que el pal de Cali o Guayaquil y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil-Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la taladgia, el olor de los talones. Diría que cada distancia que camina ejerce toneladas de presión sobre cada pie. Sus pies pueden soportar una carga pesada, pero se los lleva al límite de la presión excesiva. Debemos saber que el hueso del talón es el mayor de los 26 huesos que forman el pie humano. Y que ese a su vez dispone de 33 articulaciones. Es decir, es una parte realmente, digamos, sofisticada a la vez que delicada. Con sus más de 100 tendones, músculos y ligamentos, cuyo dolor puede sentirse en la parte delantera o trasera del propio talón. No obstante, muchas personas ignoran los signos tempranos del dolor del talón y continúan realizando las actividades que lo provocaron. Cuando sigue caminando con el talón adolorido, este empeora y se puede convertir en una afección crónica que conduce a más problemas. Y hay unos signos y síntomas de los talones y su dolor. Que puede haber sensibilidad en el talón, dolor al levantarse en las mañanas, dolor después de caminar o correr, enrojecimiento en el pie cerca del talón. Puede haber dolor al permanecer de pie mucho tiempo. Puede cojear, digamos, puede haber sensación de calor e hinchazón en los pies. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo, los medicamentos homeopáticos para los dolores de los talones son apis melífica, hueso total, caliiodatum, ledumpalustre, pitolaca de candra, rustos y rupta. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitar. Los que podría ser, por ejemplo, la fórmula talalgia K, la fórmula dolores general K, la fórmula antiinflamatorio general K, o el antiinflamatorio derecho o izquierdo si hay dolor en un solo talón. O la fórmula talones 1K, o la fórmula facitis plantar, o la fórmula dolor de huesos y la plata coloidal, que mata virus, bacterias, homos, parásitos, inclusive es uno de los grandes antibióticos naturales. Y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com, ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente, y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga, y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, la sangre transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, a sus talones, a sus pies en sí, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive, rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliar, se las afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliar, no le damos un código, y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de los talones con dolor, que puede ser por sobrepeso, por lesiones, por ejercicio físico, por rigidez de algún músculo, por uso de calzado no adecuado, por fractura, por estrés, por tendinitis, por artritis, por compresión del nervio y quiste en el talón. Y hay unas pruebas y exámenes que debería hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le mandas en un rayo X, o escáner del hueso, o resonancia magnética, entre otros. Y estando en el Internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.